Buenas noches querido público cautivo de este su almoloyita dancing club ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo va el negocito ese de la leche que brilla de noche? A mí me gusta el guacarrock porque son los hechos reales de nuestro pueblo A mí también, me gusta porque a mí se canta la pura verdad Pues échate uno Guacarrock Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro ¿Qué consideras un hombre? Oh, stop ¿Qué consideras un hombre? Creo que un hombre es una persona con una buena actitud Tiene la atención de la gente alrededor de él Creo que un hombre es una persona responsable de él Tiene la atención 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 de él No, no En 5 words, ¿can you describe what a man should look like? Tiene la atención de él 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 ¿Qué te parece un man? A tattoo makes you a man. Probably to show that you're not afraid to do a certain thing. To show that you're not afraid of getting a tattoo. So since you don't have a mustache, do you consider yourself a man? A little bit. Hopefully sooner as I eat the girls more. I got a rock and roll band. I got a rock and roll line. I got a rock and roll girlfriend. And another ex-wife. I got a rock and roll house. I got a rock and roll car. I play the shit on the drums. And I can play the guitar. I got a kid in New York. I got a kid in the Bay. I have a drink of smoke just in it. Over 22 days. Over my case. Over my case. Over my case. Thank you.